El cónsul general de la Embajada de Estados Unidos en Nicaragua explicó el mecanismo de aplicación para la lotería de visas, un beneficio que permite, además de viajar completamente legal, una credencial de residencia en Norteamérica. Sí, muchas gracias por la invitación y esta buenísima oportunidad de hablar sobre la lotería de visas. La lotería no cuesta nada y es muy fácil entrar. Cualquier persona puede llenar el formulario por línea y es una manera de emigrar a los Estados Unidos legalmente, legalmente, obviamente, y es muy fácil hacerlo. Cada año más o menos 3,500 Nicaragua entran la lotería y más o menos 20 ganan cada año. No es todo, obviamente, pero no es nada tampoco. Y los que ganan la lotería recibirán la residencia legal en los Estados Unidos, es decir, la tarjeta verde. Sí, hay un formulario en nuestro sitio de web que la persona tiene que llenar. Es bastante fácil. Solo consiste de los detalles biográficos, por ejemplo, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, cosas así. Y también tiene que tener un pasaporte para usar porque el formulario requiere la información del pasaporte. Por ejemplo, el número de pasaporte, cosas así. Y sí, es muy fácil. Solo tiene menos de una página de preguntas y cualquier persona puede llenarlo. Y toma 5 o 10 minutos y tienen que subir una foto también. Detalla que en ediciones anteriores, al menos 18 nicaragüenses, junto a sus familias, han sido beneficiados con este programa, que les ha permitido viajar a los Estados Unidos. No hay ningún costo para entrar la lotería, pero si una persona gana, ellos tienen que pagar unos gastos aquí en la embajada, pero solamente en la embajada. Hay muchos sitios de web que se aprovechan de la gente, obviamente. Y también hay personas que llaman a la gente para pedir dinero y dicen que ya ganaste, por favor, mándenme dinero. Y claro, no queremos que ninguna persona pierda su dinero por una estafa así. Todos los costos, si una persona gana, ellos van a pagar algunos costos aquí en la embajada, pero solo van a pagar aquí en la embajada. En la última edición, ¿qué cantidad de nicaragüenses fueron beneficiados con este mecanismo? En el año pasado, más o menos 20, creo que 18. Y sus parientes familiares también. No incluso la cifra de los familiares, solo los ganadores. Marcos Medina, Noticias 12. Noticias 12.